Hola que tal a todos, habla Mr. Frog y hoy te traigo lo mejor de lo mejor, eso que quieres ver, ese que se te pasó, esa serie que la he esperado y no sabes como verla, bueno, yo, Mr. Frog, te la traigo y en esta ocasión te traigo... ...de la temporada número... ...completa, así como lo escuchaste, nada de que tenés que ir a otro video para el episodio 2, para el episodio 3, para el episodio 4, no, completa, ¿cómo lo vas a ver? Así de sencillo, mira, acá abajo, en la descripción del video, yo te voy dejando un link por cada episodio que va saliendo de esta serie. Esta semana sale el episodio 2, abajo en la descripción del video te pongo episodio número 2, la semana que viene sale el episodio número 3, abajo en la descripción del video te pongo el episodio número 3, y así sucesivamente hasta que la serie termine y después te hago el video de la siguiente temporada que va a salir. Así de sencillo, un link seguro, un link de múltiples plataformas, o sea que la podés ver de cualquier dispositivo, tu teléfono móvil, tu laptop, tu computadora, tu televisor inteligente, de cualquier dispositivo, una tablet, de cualquier dispositivo que tengas con acceso a internet. Muy sencillo, la haces click, te acomodas, te agarras, te traes algo para tomar, algo para comer, te sentas y disfrutas de esa serie que te pasó, que no sabes cómo verla, que no tenés tiempo de verla, de cualquier momento, de cualquier lugar, en cualquier dispositivo, la podés ver con un link seguro, con un link que te lo voy dejando en la descripción del video. Yo soy Mr. Frog, y yo te subo serie todo el tiempo, serie como The Walking Dead, The Walking Dead, The GIF, que es una serie muy buena al estilo X-Men, serie que te gusta, serie que no te la podés perder. Solo un par de cositas te pido, mira, dame un like, suscríbete a mi canal, hacerle click en la campanita de esas notificaciones, así cuando yo subo un video, pum, te sale que yo ya subí un video nuevo. Compartirlo en las redes sociales, para que otros amigos tuyos que les guste esta serie, o que les guste cualquier otra serie que yo tengo acá, ellos también disfruten, las puedan ver de cualquier lugar, de cualquier dispositivo y en cualquier momento. Entonces, dame un like, suscríbete, compartirlo en las redes sociales, y nos vemos en la próxima serie. ¡HASTA LUEGO!